En las últimas horas también un cazabombardero supersónico multifuncional Sub-34 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, según el Ministerio de Defensa Kastrense, destruyó una concentración de personal de material bélico de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una zona fronteriza de la provincia rusa de Kursk. El ataque contra posiciones ucranianas que se han atrincherado en el territorio ruso, objeto de la reciente incursión de Kiev, se llevó a cabo con una bomba provista de módulo de planeamiento guiado según el Ministerio de Defensa de Rusia. El comunicado subraya que el uso de las bombas equipadas con estos módulos permite lanzar ataques a tierra precisos y estando fuera del alcance de las defensas aéreas enemigas. También en las últimas horas se está reportando un ataque de un dron ucraniano en donde daña dos hangares mientras siguen los combates en Rusia. Según la información, un ataque de aviones no tripulados ucranianos con bases aéreas rusas causó daños en al menos dos hangares y en otras zonas. Según mostraban este jueves 15 de agosto, imágenes satelitales analizadas por The Associated Press. Las imágenes tomadas el miércoles por Planet Labs PBC y analizadas por la AP muestran que dos hangares de la base aérea de Boris Oglebs habrían sido alcanzados y que a su alrededor se veía un campo de escombros. No estuvo claro de inmediato para qué servían los hangares. Además, parecían que dos aviones de combate de la base habrían sufrido daños. Por otra parte, en las imágenes de este miércoles de la base aérea de Savasleika se podía ver la marca de una quemadora en la plataforma, aunque no se aprecian daños aparentes en las casas y en otras aeronaves que se encontraban allí. El Ministerio de la Defensa ruso ha revelado este jueves las pérdidas de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la provincia de Kursk desde que éstas emprendieron la semana pasada un intento de incursión. En total, voy a citar lo que dice el Ministerio de la Defensa de Rusia. Durante los combates en la zona de Kursk, el enemigo perdió hasta 2.640 soldados, 37 tanques, 32 vehículos brindados de transporte de tropas, 23 vehículos de combate de infantería, 206 vehículos brindados de combate, 96 vehículos, 4 sistemas de misiles antiaéreos, 3 lanzacohetes múltiples, 20 piezas de artillería de campo y 3 estaciones de guerra electrónica, escribió el organismo en un comunicado. También en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron varios sistemas de artillería fabricados en Estados Unidos, Reino Unido y Polonia, informó la cartera castrense en cuanto a las bajas. Dicen que Kiff perdió 1.925 soldados en todos los frentes entre heridos y bajas. La Defensa Antiaérea Rusa, según el Ministerio, derribó cuatro misiles balísticos tácticos TOC-KU, dos bombas guiadas francesas Hammer, tres proyectiles de sistemas lanzacohetes múltiples HIMARS y 147 drones, señalan. El Grupo de Fuerzas Norte asestó varios golpes contra las tropas y equipos militares de la 82 Brigada de Asalto Aero Transportada y la 92 Brigada de Asalto en las zonas de las localidades de Lipsy y Tijoye, en la región de Kharkov. Las pérdidas de Kiff durante el día ascendieron hasta 165 soldados, cinco automóviles, un obús D-20 y un D-30. El Grupo de Fuerzas Ruso Oeste tomó posiciones más ventajosas y asestó golpes contra el personal ucraniano en el equipo militar de la 116 Brigada Mecanizada, la 77 Brigada Aeromóvil, la 3ª Brigada de Asalto, la 120 Brigada de la Defensa Territorial y la 183 Brigada de la Reserva en las zonas de Petropavlovka, en la región de Kharkov, Estelmahovka y Novobodianoye, en la República Popular de Lugansk y Torskoye, en la República Popular de Donetsk. Mientras tanto, el Grupo de Fuerzas Sur dice el Ministerio que mejoró su posición a lo largo de la línea del frente y asestó varios reveses contra las tropas y el equipo militar de la 54 Brigada Mecanizada, la 1ª Brigada de la Guardia Nacional y la 114 Brigada de Defensa Territorial ucraniana cerca de las localidades de Bergen de Kameskoye y Krasnogorovka, en la República Popular de Donetsk. Kiev habría perdido al menos 690 combatientes y un vehículo brindado. Además, las fuerzas rusas dicen haber neutralizado un obús 777, un Krav, un D-20, un obús MSTAB, una unidad de artillería tropopulsada, Govdivka, dos obuses D-30 y dos M-119 de fabricación estadounidense. El Grupo de Fuerzas Rusos Este mejoró posiciones a lo largo de la línea de operaciones y asestó golpes contra el personal ucraniano y su equipo militar en la Brigada 58 y 72 de las Brigadas Mecanizadas Ucranianas en las zonas de las localidades de Bodianoye y Novo Ucrainka, en la República Popular de Donetsk. Igualmente, repelieron dos ataques de la 125 Brigada de Defensa Territorial de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 120 militares, nueve automóviles, dos obuses Krav, dos M-198, un MSTAB y una estación de radar de contrabatería ANTPQ-36 de fabricación estadounidense. El Grupo de Fuerzas Rusos Níper asestó varios golpes contra tropas, el equipo militar de la 65 Brigada Mecanizada y la 128 Brigada de Asalto de Montaña de Ucrania, en las zonas de Nobodaniloka y Pavlovka, en la región de Zaporozhye. Mientras tanto, dice también la cartera castrense que Kiv habría sufrido 80 bajas militares, además perdió 11 automóviles, un obús de 20, dos de 30 y una estación de guerra radioelectrónica ANCLAP-N. También fueron destruidos dos depósitos de municiones ucranianas. El Ministerio de la Defensa Rusa informó este jueves que las fuerzas rusas han tomado el control del pueblo de Ivaniqka, en la región de Donex, en Ucrania. Según informó la agencia de noticias Interfax, Reuters no puede verificar de manera independiente, dice la información sobre el campo de batalla. En el intento de incursión en la provincia rusa de Kursk, según está diciendo Apti Alaudinov, que es el jefe de las Fuerzas Armadas Chechenas, dice que allí participaron casi 12.000 militares ucranianos. Declaró este miércoles el comandante de las Fuerzas Especiales Rusas Akhmat y jefe adjunto de la Policía, jefe y jefe adjunto de la Dirección Principal de Trabajo Militar y Político del Ministerio de la Defensa, Apti Alaudinov. Según el funcionario en mención, la mayor parte de los equipos bélicos que fueron utilizados por los militares ucranianos en esta dirección ya fue destruida. El militar también señala que, de acuerdo con el plan del líder de Kiev, Bulodomir Senensky, las tropas ucranianas tienen previsto tomar el control de la central nuclear de Kursk el 11 de agosto, pero ya es 14 y esto no lo lograron, afirmó. La tarea no se cumplió, pero todo el recurso que tenía más o menos todavía en movimiento lo echó al horno donde no volverán a salir. La guerra relámpago de Senensky durante el cual planeaba apoderarse de la central de Kursk a top y salir a negociar con un ultimátum para que no fuéramos de alguna parte e hiciéramos algo más fracaso. Mientras tanto, después de que Kiev lanzaron su ofensiva en Kursk, la situación en el Donbass se deterioró para los militares ucranianos con menos municiones y una mayor presión del ejército ruso, declaró el político Iván Sekach, portavoz de la 110 Brigada Mecanizada Separada de las Tropas Ucranianas. Yo diría que las cosas han empeorado en nuestra parte del frente, afirmó. Hemos estado recibiendo incluso menos munición que antes y los rusos se están presionando. Un misil ucraniano fue derribado sobre la ciudad rusa de Ilgob en la región de Kursk. Informó este jueves el gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, agregando que los escombros cayeron causando heridas a dos residentes locales. Además, las fuerzas rusas habrían recuperado el control del asentamiento de Martinovka, según Apti Aludinov, comandante de las Fuerzas Especiales Ahmad de Chechenia, a la televisión estatal rusa. En las últimas horas, Kiev, allí en Ucrania, dice que controla ya en Kursk, 82 localidades y 1.150 kilómetros cuadrados en la región pronteriza de Kursk, afirmó el jueves un mando del ejército ucraniano en el noveno día de su ofensiva a gran escala en el territorio ruso. En total, desde el inicio de las operaciones en la región de Kursk, nuestras tropas avanzaron 35 kilómetros hacia el interior, dijo Oleksandr Sirksy en una reunión con el presidente Vladimir Senevsky. Hemos tomado el control de 1.150 kilómetros cuadrados de territorio y 82 localidades agregando e insistiendo en que la situación está bajo control para Ucrania, pero desde el lado ruso también dicen que está todo bajo control, es decir, aquí hay dos versiones. Ucrania estableció una administración militar en la región rusa de Kursk, donde las tropas de Kiev lanzaron una ofensiva el 6 de agosto, anunció el jefe del ejército, Oleksandr Sirksy. Según él, han creado la administración militar para la ley y el orden y satisfacer las necesidades prioritarias de la población en los territorios controlados, indicó Sirksy al presidente ucraniano, Volodymyr Senevsky, en una reunión. La estructura se encargará de cuestiones diarias y de la logística del ejército, así como de garantizar la seguridad en la zona determinada, informa la AFP. Las autoridades en la región de Kursk, en Rusia, han decidido obligatoriamente las últimas horas. Evacuar a la población del distrito de Gluskov, informó el gobernador interino Alexei Smirnov, el miércoles por la noche, en medio del avance continuo de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza. El distrito limita directamente con Ucrania y tiene una población de aproximadamente 20.000 personas. Smirnov dijo que, en la aplicación de mensajería en Telegram, que la policía y otros organismos estatales coordinan el proceso de evacuación. Funcionarios rusos han dicho que cerca de 200.000 personas ya han sido evacuadas tras el ataque en la frontera que comenzó la semana pasada. Por su parte, el gobernador de la región de Belgorov, Vyazislav Belgorov anunció la introducción de un régimen de emergencia a nivel federal en la región. La decisión fue una dura respuesta frente al aumento de la actividad de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la frontera rusa y la amenaza asociada a una posible invasión del territorio en la región. Por la noche, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron nuevamente el puente sobre el río Seym en el pueblo de Gluskovo, en la región de Kursk. Según los datos preliminares, el puente, como en ocasiones anteriores, resistió el ataque, pero la situación suscita serias preocupaciones. El segundo ataque de las Fuerzas Ucranianas indica una creciente de las Fuerzas Armadas de Ucrania que tiene la intención de continuar los ataques contra objetivos estratégicos importantes rusos en la zona. El objetivo principal, según los expertos, es intentar destruir completamente el puente y complicar la evacuación de los civiles y los suministros rusos en la región. El puente sobre el Seym es una arteria vital para garantizar la conexión de transporte entre los asentamientos de la región de Kursk y la evacuación segura de la población civil, dice el diario Aveo.pro. La destrucción de la instalación podría complicar significativamente el suministro de municiones y reservas para el ejército ruso, además de crear dificultades adicionales para los residentes de Gluskovo. Zelensky en las últimas horas dice que Ucrania necesita poder para atacar a Rusia con misiles de largo alcance. Ucrania necesita tomar decisiones con los aliados que le permitan atacar con armas de largo alcance en Rusia, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un mensaje publicado en la noche de miércoles a este jueves. Nuestros drones ucranianos funcionan exactamente como deben, pero hay cosas que no pueden hacerse solo con drones, dijo Zelensky en su tradicional discurso nocturno en el que también dio las gracias a todas las estructuras del estado ucraniano implicadas en los últimos ataques contra el territorio ruso. Pero necesitamos otras armas, misiles y seguimos trabajando con nuestros socios en decisiones de largo alcance para Ucrania, porque son decisiones de futuro para nuestra victoria, subrayó el jefe del estado ucraniano tras una reunión con sus ministros de exteriores y de defensa, la cúpula del gabinete presidencial y del consejo de seguridad nacional y de defensa. Ucrania puede utilizar, ojo, armas del Reino Unido para su defensa incluso en Rusia, dice Londres, y esto le pone un tinte más a fondo porque están aceptando de que Reino Unido está aprobando los ataques en territorio ruso y ya han habido armentencias por parte del Kremlin, que si esto se llegaba a dar podría complicar un poco más la situación entre Rusia y Gran Bretaña. Pero la información dice que Ucrania tiene libertad para utilizar las armas facilitadas por el Reino Unido para su defensa y eso no excluye las operaciones dentro de Rusia, según ha indicado este jueves un portavoz del Ministerio Británico de Defensa. La contraofensiva ucraniana contra Rusia al iniciar la incursión en la región rusa de Kurs suscita la inquietud sobre el aumento de la tensión entre los dos países. Por su parte, el Ministerio de Defensa en Londres considera que Ucrania tiene claro el derecho de utilizar las armas entregadas por el Reino Unido, una posición que no ha cambiado con la llegada al poder del pasado 5 de julio del Partido Laborista de Keir Steimer. Zelensky eleva a más de 80 localidades tomadas en Kurs. En las últimas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que las fuerzas ucranianas han logrado nuevos avances en la región rusa de Kurs y estima en más de 80 localidades tomadas desde el inicio de la incursión entre ellas en la ciudad de Suzda. Zelensky ha encabezado una reunión este jueves con los mandos militares asegurando que las tropas ucranianas siguen llenando el fondo de intercambio en aparente alociones a las capturas de militares rusos con vista a un potencial canje de prisioneros ucranianos. Estos últimos avances ya han permitido a Ucrania establecer una oficina de mando en Kurs, como ha confirmado tanto Zelensky como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky. Este último ha explicado que esta oficina tiene como objetivo mantener la ley y el orden para acluir las necesidades. El ejército de Ucrania derribó la semana pasada 29 drones Chaget de fabricación a iraní lanzados por Rusia, según informó el comandante de la Fuerza Aérea, el Teniente General Nikola Olenshuk, a través de su canal de Telegram. En los ataques aéreos rusos registrados en la noche de miércoles a jueves, Rusia empleó tres misiles Kh-59. La Fuerza Aérea de Ucrania pudo derribar esos 29 drones sobre la región de Kif, Sumi, Cherni, Ib, Mikola, Ib, Kiro, Brogrado, Gerson, Cherkasi, Zaporilla. Según Olexhuk, el ataque fue lanzado desde la ciudad de Rusia de Kurskijs, Primorsky y Akshar, en el oeste de Rusia. Y cerramos con esta información. El coronel Amhadra Masfari, asesor militar de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Irán, murió este jueves después de resultar herido en un ataque aéreo en Siria, informa The Times of Israel. Según la información, dice Afshari, que se desempeñaba como asesor militar en Siria, resultó gravemente herido a principios de agosto durante un ataque aéreo de la coalición agresora en el país devastado por la guerra, dijo el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami. De acuerdo con medios iraníes, Afshari fue trasladado al país persa para recibir tratamiento, pero este jueves cumbió a sus heridas. En los últimos meses, Israel ha perpetrado ataques aéreos en Siria en contra de las milicias respaldadas por Irán, a la espera de una respuesta por parte también de Irán, que se espera que en las próximas horas sean cruciales y se decida por un ataque aéreo contra Israel en respuesta a los ataques que se realizaron allí en Irán en contra del comandante o del ex comandante de Amas. Estamos hablando de Ismael Haniyah, que allí pereció y que esto ha causado revuelo en el país persa a punto de que si se diera un ataque, esto podría ocasionar un desenlace fatal allí en el Oriente Medio. Por el momento dejamos así a ustedes muy amables y muchas gracias por la audiencia. Los invitamos a que estén pendientes más de nuestra información, agradeciéndoles si llegaron a la parte final de este video, a que nos acompañen con un comentario, a que compartan esta información también con sus redes sociales y les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos con la manito arriba. Muchas gracias. Gracias.